Porque la izquierda defiende a la mujer hasta que se encuentra con un criminal extranjero. En ese momento, por el reflexo ideológico, el criminal extranjero vale más que la mujer. Y ellos dirán que sois peligrosos. Dirán que sois extremistas, racistas, fascistas, negacionistas, homófobos. Dirán que sois impresentables, que no tenéis dirigentes capaces de gobernar. Dirán que es inútil votar por vosotros porque de todos modos no podéis ganar. Pero, ¿sabes qué? No tengáis miedo porque no deciden ellos. Ellos deciden. El pueblo es la primera fuerza que un partido necesita. O se dice sí o se dice no. Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas, y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva Santiago Abascal, presidente de España! ¡Viva España! ¡Viva Italia! ¡Viva la Europa de los Patriotas!